Demetrius Andrade o Andrade como le diríamos los que hablamos español contra Demons Nicholson que fue una pelea no tan entretenida como otras que hubo en la función pero que nos dejó un buen sabor de boca Demetrius Andrade pero se le veía un poco oxidado también a él ¿Cómo viste a Demetrius Andrade o Andrade como le decimos? Pues quiso dar un poco de show creo que salió más que a boxear a este Demons Nicholson a tratar de lucir a golpearlo se vio distinto a lo que habíamos visto antes de este Andrade pero se lo pudo permitir este Demons Nicholson no tiene una pegada devastadora pero fue un rival bastante interesante así se le vio a lo mejor un poco pues oxidado gana bien este Andrade pero creo que sin convencer mucho a la mayoría al menos a mí pues no del todo como tú dijiste ese día en la función de sábado a lo mejor alguien pues con más poder o más experiencia ahí sí lo boxea pero pues bueno fue un poquito ahí una pelea para empezar más o menos la noche ¿no? ir calentando los los motores y pues bien también este Demons Nicholson ¿no? que digo no te digo no puso en problemas nunca este Andrade pues ahí hubo una caída creo pero pues le va relativamente fácil ¿no? para este el bugo como le dicen si hubo un par de caídas ahí de Demons y una que no le contaron a Dimitrius Andrade Bubu Andrade o Andrade y y yo creo que bueno hay que recalcar algunas cosas de Dimitrius Andrade que este esta fue la primera pelea con PVC en un pago por evento ya se liberó de ese contrato en el cual tenía pues peleas obligatorias con Matchroom y Dazón entonces ya ahorita se está estrenando yo creo que a donde pertenece Dimitrius porque creo que va a crecer más su carrera ahora ya en en de la mano de Al Heymon y de Steven Espinosa que es el el que el director de deportes exclusivamente boxeo en en Showtime creo que es 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 un hombre que puede ir creciendo con el tiempo que está muy específico también para esa fracción de de boxeadores africoamericanos ahí te encuentras a Yerbonta te encuentras a Errol Spence a Keith Turman a los hermanos Charlo a mucha gente que tiene ese manejo de del establo de Al Heymon entonces creo que llega un buen establo a un establo yo creo que más familiar para él y y espero cosas grandes de Dimitrius ahora en lo boxístico lo vi oxidado como bien lo dijimos creo que quiso dar espectáculo en la en su última pelea le salió noqueó se vio rápido y noqueó rápido pero en esta se le complicó más de Montenicolson en lo cual yo creo que no por dar ese espectáculo creo que nos perdimos de un buen boxeo de Dimitrius porque si lo tiene tiene un buen boxeo más piernas pero creo que fue un poco más al choque más a la confrontación y ya cuando se vio un poco más complicado ya empezó a mover más las piernas y fue cuando se le notó más el óxido pero bien por Dimitrius Andrade Demon también dio lo que tenía que dar no fue un rival fácil no fue un pan y pues ya van dos boxeadores que no pueden noquear a a a Nicolson como lo fue uno Berlanga y ahora Andrade entonces pues hay que esperar también puede seguir peleando Nicolson puede complicarle a demás boxeadores pero pues obviamente el que aspira a más cosas es Dimitrius y pues yo creo que puede haber buenos match ahí está Keylet Plan también está Benavides está Charlo entonces yo creo que alguna de esas peleas se acerca para Andrade y pues porque no también quizá Canelo en el en el futuro si se si se prenden las cosas ahí con él si si despega su carrera